Estoy muy contento, yo creo que el mercado americano me ha abierto un mundo totalmente diferente a lo que yo esperaba. Cuando ven a una persona bonita, solo creen que es bonito y que no sabe actuar. Entonces tienes que luchar. Sí que te abre puertas, obviamente, pero también cuando ya estás dentro, recibes muchos tipos de críticas. ¡Suscríbete al canal! Actualmente estoy separado, no divorciado todavía. Gracias a Dios estoy separado y tengo un hermoso hijo de tres años y medio que se llama Carlos. Este es un chardonnay de Frescobaldi, ha sido en Toscana. Está perfecto por este tipo de plato. Pero regularmente con este plato se toma vino blanco, ¿cierto? Sí, es mejor. Bueno. A ver, te voy a botar. Tienes mucho buenos, ¿está? ¿Está bueno? Seguro. Está buenísimo.